El hecho de comprar un auto de una chica es que a cierto grado te garantiza que está en muy buen estado porque sabemos que ella nos cuida un poco mejor La verdad el auto que compramos tiene varios detalles, pero detalles simples, son bastante simples Como les digo, las palancas de los instrumentos no funcionaban bien Ya los estoy arreglando, de hecho había sido un problema fácil, creí que iba a tener que comprar todo eso Pero al final me va a salir gratis, porque al parecer es simplemente un problema de que se rompió el plástico Y bueno, sé soldar plástico, así que va a ser facilísimo Otro problema que tenía es que la cajuela no se cerraba bien Era porque tenía las tuercas robadas, entonces lo corté, puse tuercas nuevas, lo volví a soldar y ya se cierra correctamente Otro defecto, el vidrio, les conté que el conductor se bajaba y no se volvía a cerrar porque se salía Entonces noté que se había roto el seguro que bajaba, entonces lo corté, lo enché un poquito más al seguro Y perfecto, ahora ya está dando bien Tampoco tenía soportes de batería, entonces le fabrique hoy mismo también un soporte Tampoco tenía por ejemplo los soportes que agarran a la caja de la fusibilidad Hoy también lo hice La guantera, la guantera se vea roto la chapa, les mostré en el video Y lo había amarrado con un alambre para que no se vuelva a abrir nunca más Algo simple, simplemente era soldar una roach cerradura y iba a funcionar impecable Ahora está funcionando tan bien Tenía soniditos de vibración, eso era cuando lo compré Eran cosas pequeñas, muy pequeñas Que simplemente estaban sueltas porque bueno ya había pasado varios tiempos Y tanto rozar se había desgastado Lo mismo, una soldadura con plástico y se solucionó Entonces como te decía Traten de buscar un auto de ocasión No es por desprestigiar a los señores de la autoventa Pero muchas veces te venden un auto que no está en muy buenas condiciones Y hasta a veces lo hacen ver bien por fuera pero está hecha tiras por dentro Por eso mi segundo consejo era que siempre le lleven a un taller mecánico Y que sea él el que verifique que todo está en orden Bueno en nuestro taller nosotros cobramos 150 bolivianos la revisión entera Te vamos a... tarda como dos horas porque te decimos todo, todo, todo el auto como está Caja, motor, suspensión, alineación de llantas y todo lo que ya les dije antes Pero ahora sin salirnos del tema El siguiente documento que es obligatorio que hagan es el poder Después de hacer la minuta de compra y venta de hecho tienen que irse un notario A hacer el reconocimiento de firmas y con eso ya se acabó todo Pero no olviden haber hecho el poder con el señor Este poder que se llama es un documento que lo llaman poder Te sirve exclusivamente para hacer el cambio de nombre Pero solo dura tres meses Luego de los tres meses el poder se vence y ya no te sirve para nada Así que asegúrense de no ser flojitos y vayan a hacer su documentación en los tres meses Y con eso ya pueden hacerlo todo Van a pagar un impuesto a la transferencia como les dije en la alcaldía Y con eso ya el auto es a su nombre Ya se puede cambiar a su nombre Pero ahora quiero comentarles sobre un documento más Que va a ser necesario si es que el vehículo tuvo un cambio de motor Sabemos que para el estado del motor es una parte bien importante Y que si lo cambias estarías cometiendo un delito también Entonces el estado exige que si cambias tu motor Tienes que ir también a DIPROVE y hacer el registro de tu motor ¿No? Entonces para eso Se requiere un documento que al final es el mismo Que se llama ¿No? Póliza de importación La póliza de importación del motor Entonces en esta póliza de importación Te está comentando cuál es el motor Y en la segunda hoja Siempre marcado acá en amarillo Te va a decir cuál es la serie del motor Entonces eso tienes que verificarlo Hacerlo verificar con el policial de DIPROVE O ustedes mismos Ustedes saben que en un motor Toyota Se ve facilísimo el número de serie Entonces simplemente eso Y les van a exigir también la factura Es importante que tengan estos dos documentos En caso de que hayan cambiado el motor Y entonces con estos señores Ya tienen todos los documentos ¿No? Entonces no se olviden Minuta de transferencia tienen que hacer Tienen que hacerse dar un poder también con el abogado Entre los documentos tiene que estar la póliza de importación del auto Póliza de importación del motor Si es que cambiaron La resolución de tránsito Y el RUA original Y fotocopia ¿No? Entonces creo que solo eran esos O no sé que me olvidé Ah y no se olviden Fotocopias de los carnets de ambos De ambos De ambos personas Tanto del señor como de ustedes Es importante siempre Guardarse una copia de eso Y bueno Entonces Si el vendedor tiene estos documentos Ya tengan un poco más de confianza A lo mejor es un buen No es un buen vendedor Y no les está destapando Entonces Esos serían amigos Los documentos Que van a necesitar Para comprarse un carro Sé que hasta cierto punto A veces da miedo Comprarse un auto Porque no sabes Si te están engañando Con los documentos Pero Sigan estos consejos Que les di Si el vendedor Quiere vender Y también está No debe nada No teme nada Porque no debe nada Entonces va a aceptar Ir a DIPROVE Va a aceptar Ir a un taller O un servicio técnico Para que vean El estado verdadero del motor Si es que digamos Quieren que el señor Les rebaje un poco Bueno Para empezar Traten de comprar un auto De ocasión Como les digo Que una persona Que lo ha cuidado bien Y que lo está vendiendo Ya sea por motivos económicos O porque Quien sabe Necesita O tal es porque Ya no le gusta Y quiere comprarse otro auto Y bueno Amigos Ha sido un gusto Poder comentarles un poco Espero no tengan miedo De comprarse un carro En las próximas No olviden Que por decreto Ahora es obligatorio Hacer el cambio de nombre Y no se metan en problemas Háganlo Según lo que he estado leyendo Se castiga con cárcel Si es que no haces el cambio de nombre Porque Te van a denunciar Por daño al estado Ustedes saben que ahora El gobierno quiere sacar plata De todo Así que Evítense problemas Y hagan Todo legalmente No les va a costar mucho Y va a ser Y mejor estar con la Mente tranquila De que tienen el auto A tu nombre De hecho El tener el auto A tu nombre También te beneficia mucho No vas a necesitar Tanta documentación Para Para venderlo Por ejemplo Para hacer el mismo Trámite de gas Por ejemplo Con tal de que Rubat Este a tu nombre Ya Ya no necesitas Muchos documentos En cambio En gas Por ejemplo Si quieres la compresión Y el rubro no está A tu nombre Vas a necesitar La menústa de compra y venta O el poder Para que demuestren Que eres el propietario Aparte Si es que eres el dueño Zuba Y nada más Entonces amigos Eso ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Gracias por ver el video